Hola a todos de nuevo, volvemos a ver un nuevo mod para Minecraft y vamos a ver un mod que se llama Shows a Few Fish que se traduce como solamente algunos peces y es lo que agrega este mod. Pero no solamente algunos peces que los vamos a poder ver sobre la superficie, no son como los peces comunes de Minecraft que solamente los vamos a poder ver cuando los pescamos, sino que tenemos algunas mecánicas que están muy bien para pescarlos y bueno, tenemos una pecera por ahí detrás que vamos a ver ahora en un minuto, ¿no? Pero primero vamos a ver que hay cañas nuevas, cañas de distintos tipos, que se hacen primero con un anzuelo un anzuelo que se hace con hierro y, bueno, pepitas de hierro, que se hacen también muy fácilmente poniendo un lingote de hierro en la mesa de crasteo como si fuera la de oro y nos da las pepitas que, bueno, las podemos utilizar para lo que vendría a ser el anzuelo, ¿no? Y este anzuelo mezclado con madera, en este caso puede ser de cualquier tipo, un poco de hilo, un poco de palitos nos da la caña de madera, luego con hierro nos da la de hierro, la de oro, de oro y la de diamante, la de diamante, obviamente ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, la durabilidad principalmente y la encantabilidad es decir que cuando tengamos una mejor, creo que el oro siempre tiene, es más, perceptivo a los encantamientos por decirlo de alguna forma, nos va a dar el tema de mejores encantamientos, ¿no? Y bueno, eso básicamente son las mejoras ¿Y qué podemos hacer con estas cañas? Bueno, tenemos estos peces que vemos por acá los voy a mostrar en esta pecera que está muy bonita que, bueno, son cuatro tipos de peces que vamos a encontrar en distintos biomas que ahora también los vamos a ver pero, bueno, los podemos pescar si lo hacemos con una caña común, de Minecraft común nos van a dar los huesos, bueno, las espinas más que huesos en sí que lo vamos a poder transformar en dos de polvo de hueso más utilidad que eso no tiene también podemos pescarlos con alguna de estas cañas y nos va a dar el pescado, pero bueno, crudo y si no, también podemos tener un cubo de agua y nos va a dar el pez y después lo podemos poner en nuestra pecera y adornar nuestra casa que queda muy, pero muy bonito ¿Y cómo es esto de las cañas? Bueno, las cañas tienen una particularidad es que le podemos poner semillas como para darle el tema del cebo o sea, de la carnada que le podemos poner hasta 8 por vez bueno, podríamos ponerle más, ahí dice bait y decía 8, ahora dice 16 y así podemos estar todo el día si queremos básicamente es eso y podemos ir a algún lugar a pescar a ver si por ejemplo en este muelle donde arrancamos la review a ver si encontramos algún pececito es medio difícil a veces encontrarlos están ahí por la superficie pero si tenemos suerte podemos pescar alguno de ellos vamos a ponernos un cubo de agua para mostrarles cómo lo obtenemos porque si no vamos a obtener el pescado así muerto para cocinar y la verdad que no es lo que buscamos vamos a tener que sacar algunos porque a veces se hacen un poco difícil de encontrar o capaz que están más en las profundidades así que vamos a meter algunos pececitos por acá y por allá y vamos a pescarlos a pescar desde acá ya que está bueno, el muelle se debería hacer para eso pero no es el caso, ¿no? y vamos a ver que no se pesca así como siempre vemos que lo enganchamos y lo vamos trayendo poco a poco hasta hace el ruido así hasta que lo tenemos acá y ¡pup! ahí está lo tenemos en nuestro inventario ¿dónde? bueno, en el cubo de agua vemos que dice bucket of... ¿puber fish? puffer fish bueno, puffer fish y bueno, esto básicamente hacemos de traerlo no sé ¿este es el puffer fish? creo que sí bueno, no importa lo vamos a poner por acá y ahí está, lo ponemos vemos que no se gasta porque nosotros estamos en creativo pero si no nos quedaríamos con el cubo y ya y lo que tenemos acá son el fish tank o peceras que podemos armar con básicamente estos bloques que le vamos a poner en la forma que nosotros querramos que la verdad que queda muy bien acá tenemos todas las especies y bueno, pueden ir nadando está muy bueno además hay una particularidad que es, si nosotros los ponemos fuera del agua miren, van a ir como saltando hasta donde haya agua o sea, es como que saben que tienen que ir hasta el agua y entonces van saltando de poco a poco hasta llegar una fuente de agua y eso los hace muy divertido ¿este dónde quiere ir? en realidad este me parece que quiere ir más para el lado de... ahí se está dirigiendo el agua bueno, poco a poco va a ir yéndose alguna fuente de agua y eso parece muy divertido no sé si sea cualquier fuente de agua pero por lo menos en las peceras funciona y se van y se meten en esas peceras porque por ejemplo ahora podríamos probar también acá a ver si ocurre hallado que fue una casualidad no, vemos que van y se tiran bueno, está bastante entretenido eso bueno, esto se hace con cristal paneles de cristales y un poco de agua y tenemos este cubo que bueno, lo podemos ir no sé, poniendo la forma que nosotros más queramos aunque se puede ahí está, se complica un poco a ver cuando ponemos no podemos ponerlo sobre el agua si no tenemos que ponerlo como en un borde pero está bastante bien para hacernos unas peceras muy bonitas y decorar nuestra casa que por ejemplo vaya entre habitaciones o lo que sea, ¿no? faltarían quizás peces más grandes para mi gusto así que sean muy bien por ejemplo un tiburón o esas cosas pero está bastante bien ¿y qué peces tenemos? bueno, luego este que en realidad cuando lo matamos nos da un pez común el de toda la vida el pescado más que nada que son esos que vemos por ahí que están en el fondo y como que nos interesa mucho la vida estos los podemos encontrar en todos los biomas o sea en el océano, en un río o en lo que sea el que se parece a un salmón bueno, en realidad es un salmón que son estos que vemos por acá, ¿no? que los podemos encontrar tanto en ríos, en pantanos como en océanos luego tenemos el pez globo que es este que vemos por acá que nos va a dar el pez globo este de acá pero nada que ver la imagen esta que nos da Minecraft cuando lo matamos al pescado como cuando está ahí libre y vivo y este lo podemos encontrar en océanos y este también lo podemos encontrar en océanos que es el pez payaso que bueno, este que vemos por acá que está muy bonito si entramos podemos verlo mucho más claramente y además podemos reproducirlo o sea, podemos tener una granja tanto porque no sé, si queremos tener más o porque queremos comer la verdad que está bastante bien y en vez de darle como, no sé, a una oveja que vemos por ahí atrás directamente la comida lo que hacemos es tirarle la comida adentro del tanque, ¿no? vemos que solos van a ir comiendo y nosotros no tenemos que hacer más que nada ven que se acercan a la comida está muy bueno o sea, es como en la vida real cuando uno tiene una pecera y tira la comida y los peces se acercan a comer bueno, básicamente es esto, ¿no? tiramos así un poquito y bueno, comen lo que necesitan y el resto lo dejan tirado se parece también mucho al mod este de Acey Breed en algo así que le tirábamos las comidas a las vacas y a los cerdos y demás y comían automáticamente bueno, esto hace lo mismo pero con semillas que le podemos arrojar a los peces para que coman y sean muy felices y gordos y después nos den comida a nosotros y nosotros también somos gordos y bueno, esto es básicamente el mod espero que les haya gustado si fue así pueden dejarme un like un comentario una suscripción y un compartir y nos vemos en una próxima review o video del canal ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!